Para dar lo mejor, lo que importa es la intención. Puede ser con las manos llenas o vacías, haciendo ruido o silencio, moviéndonos o sentados en la mesa. ¡Sigamos dando lo mejor! Reconozcamos a esas personas que siempre dan lo mejor. Comparte su foto o video y utiliza este hashtag. Es el homenaje de Don Vitorio para decirles gracias. Gracias por ver el video.